Se tiro el Coba, dañan el party, los negros vienen a pie entrando por los matorrales Averigua con los Chukis si es feria que hay que entregarle, que yo tengo una alta que no quiero que se me baje Se tiro el Coba, dañan el Party, Vamos para mi assignments en el Partija y Mari. Batilla, batilla, batilla y mari 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 Batilla y mari Con los ojos chinos, en circuito nos vestimos de Villa Duarte a los pinos Me quedan todos los flow, ya ni siquiera los combino Le frenamos a los geral que este nivel ya no adivino Soy una pared como un tigre maquino Diez minutos de pasar a la vuelta, yo se de donde vino Yo tengo un bloque que no asaran los vecinos Trae la mole y coca cola y para las altas prendo un fino Se tiró el coba, dañan el party Los negros vienen a pie entrando por los matorrales Averigua con los chukis y feria que hay que entregarles Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mis bloques que hay batilla y mari Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mis bloques que hay batilla y mari Batilla, batilla, 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 batilla y mari Batilla, batilla y mari Batilla y mari, pide lo que tu quieras La Z de Haydo Pen en la mariconera La cara tapa, la prenda en la nueva era Matándola de mi país, también la de allá afuera Deja mi mente, una batida caliente No le paro nada, feria que gato, no le doy mente Ellos me tienen pendiente, si no asaron con gente Ellos quieren que cambie, pero me gusta el ambiente Yo por no fracasar, pero hay que ser de todo La mujer, el tucheo, el pollo, el pedazo de blo Yo no metí aperto, ya me metí una mitad Yo mismo me tengo para volverme a desacatar Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mis bloques que hay batilla y mari Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mis bloques que hay batilla y mari Batilla, batilla, batilla y mari Batilla, batilla, batilla y mari Batilla, batilla y mari Batilla, batilla, batilla y mari ¿Qué es lo que guagua? Rojo G, león ¿Qué saben de mo? Vamos ahora, vamos a mis bloques Batilla y mari Tres, 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 tres Gracias.